Cracks, en las últimas semanas los rumores sobre Lucho Díaz no han parado, pero al que no habíamos escuchado era el Guajiro, que aprovechó una charla con los medios para dejar claro lo que quiere para su futuro. Llegar a este gran club que es el Liverpool te deja muchos aprendizajes. Cada vez aprendes más a ser profesional, a ser mejor persona, a ser un buen compañero y un buen tipo. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí, se vienen grandes años para el club, de eso no tengo ninguna duda. Hablando de nuestro crack, hoy fue titular contra el Aston Villa que empezó con John Duran en la banca. Lucho fue clave en los ataques del equipo y terminó saliendo de cambio al 76 cuando el Liverpool ganaba 3-1, pero tres minutos después entró John Hader Duran para romperla, metiendo un golazo al 85 y empatando las cosas al 88 para rescatar un punto importantísimo para el Villa pensando en clasificar a la próxima Champions. Siguiendo en Inglaterra, Gianluca Nani, director deportivo del Watford, por supuesto quiere sacarle todo el provecho que pueda la salida de Jasser Asprilla, por eso aprovechó una charla con la prensa para compararlo con Jude Bellingham. Un nuevo Bellingham podría ser Jasser Asprilla. Es un centrocampista ofensivo que juega en las dos fases, aunque saca su mejor versión ofensivamente. No tiene el físico de Bellingham, pero lee muy rápido el juego. Su primer toque de balón es excepcional, te pone frente a portería de manera inesperada. Sin embargo, a pesar del gran interés que ha sonado desde la Premier, hoy el medio Interlive publicó que el Inter de Milán está interesado en nuestro crack y buscaría llevárselo en este verano. Y aunque todo esto por ahora es puro humo, el mercado no está muy lejos y sabemos que Jasser tendrá muchas novias, por lo que les estaremos contando todo lo que pase. Hablando de jóvenes talentos colombianos, cada vez suena más una salida de Gustavo Puerta del Leverkusen, por lo que Fernei Agudelo, gestor de talentos del club, habló al respecto y dijo Gustavo quiere jugar y quiere representar a Colombia. Le dije que los puestos ya están marcados, Xavi está muy contento con él y lo anima. Le dice que cuenta con él para la próxima temporada, aunque la decisión es de Gustavo. Quiere jugar. Pero, ¿ustedes qué piensan de todo esto, cracks? ¿Puerta debería seguir en el campeón de la Bundesliga o buscar más minutos en otro equipo? Los leemos en los comentarios. Y mientras nos cuentan su opinión, pasamos rápido por los otros partidos que tuvimos hoy. Sebastián Villa anotó en la victoria 2-0 del Vero, sumando ya su quinto gol con el club de Bulgaria. El Brujas empató a dos con Valanta entrando en los últimos minutos. Mientras que en Dubái, Kevin Agudelo anotó para empatar y luego dio la asistencia que les dio el triunfo contra el Cor. Cracks, ayer se definieron los ocho equipos en el torneo Betplay que buscarán el título del primer semestre en la B. Recuerden que para subir a primera, el campeón del primer semestre enfrentará al del segundo en una final de ida y vuelta. Y si el mismo equipo queda campeón en ambos semestres, ascenderá directamente. Villa, Cúcuta, Llaneros, Tigres, Unión Magdalena, Real Cartagena, Orso Marzo y Quindío son los que pelearán el título y un cupo para soñar con llegar a primera. Por el lado de los cuadrangulares, desafortunadamente, ayer un hincha de Independiente Santa Fe le lanzó una moneda a la jueza de línea, impactándola en el rostro. Y aunque afortunadamente no pasó a mayores, rechazamos completamente todo este tipo de actos. Ya en cuanto al partido, los Leones se impusieron 2-0 con un golazo de Marcelo Ortiz que dejó así a Hugo Rodallega. Mientras que en el otro partido, como nos contó Jimmy Locura, Tolima y Once Caldas empataron a uno. Los locales se adelantaron con gol de Alex Castro, aunque al 64, Dairon Moreno anotó de penal para el empate. Y aunque al 85, los pijaos tuvieron también un penal para adelantarse, Aguirre lo atajó. Con este resultado, Santa Fe es líder del grupo B con 6 puntos. Once Caldas tiene 4, Tolima 1 y el último se queda sin puntos. La tabla de goleadores también está on fire. Carlos Baca, Leo Castro, Dairon Moreno y Hugo Rodallega empatan en lo más alto con 10 goles. Le sigue Darwin Quintero de Pereira con 9 y Jason Guzmán de Tolima con 8. Por otro lado, el América de Cali no está perdiendo el tiempo. Hoy llegó el poli ya para comenzar como nuevo técnico lo antes posible. E incluso ya tendría dos refuerzos listos. Según información de Pipe Sierra, el delantero Felipe Gómez de Torrense podría unirse a la Mechita, siempre y cuando supere los exámenes médicos. Mientras que la prensa asegura que el español Iago Falke, que salió por ataques y amenazas, estaría considerando regresar al equipo. ¡Suscríbete al canal!